¿Por qué es importante rescatar estos audios que me proporcionó, los audios de Jovita Valdoninos de esta entrevista en un libro como De Vida Voz? Bueno, porque la presencia de ella en un momento convulso del país tuvo mucha significación porque es el desplante de una mujer que se levanta de su condición femenina, de su ambiente, de su falta de preparación intelectual o educativa o escolar o lo que se quiera, pero se levanta para hacer sonar su voz a nivel nacional, si es necesario, o a nivel regional o a nivel del pueblo, pero que las gentes de su pueblo, de su tiempo, que vivieron con ella, sepan que había una transgresión muy salvaje del gobierno en cosas que tenía prometidas y que no estaba cumpliendo porque estaba aniquilando a muchos combatientes, precisamente a los más brillantes, a los que se destacaron más. Y entonces yo pienso que sí es importante señalar el punto culminante de una vida en una región, así como no. Gracias por ver el video.